Fueron 10 días de estilo. La duquesa aprovechaba su primer viaje internacional tras convertirse en mamá para lucir sus mejores atuendos, en un despliegue total de tendencias, manteniéndose fiel a su clásica, sencilla y a la vez elegante forma de vestir para cada encuentro en África. Eso sí, ha sabido escoger los looks perfectos para estilizar aún más su ya muy recuperada figura. Su último look sin duda fue de impacto. Megan de Sussex reciclaba su gabardina tipo vestido en color rosa palo a tono con estiletos del mismo color en el modelo Legend de Stuart Westman, sin dejar de lado su característico messy bun. Previamente en esa misma ciudad, la esposa del príncipe Harry estrenó un vestido de línea muy similar a otro seis que lució en el viaje. Sin embargo, por primera vez la veíamos de blanco, a juego con zapatos color nude y aretes Marowell de plata y flecos rojizos, valorados en $25. Asimismo irradiando alegría en un encuentro con varias mujeres para hablar sobre la violencia en distintos colegios de Sudáfrica. La duquesa volvió a definir su imagen con un vestido camisero en color verde militar, ese que tanto le gusta y pertenece a la firma Room 502 y su valor es de $500 dólares aproximadamente. Lo cierto es que entre las imágenes que dieron la vuelta al mundo, aquella visita a la mezquita de Ahual con un glamuroso pañuelo a modo de velo para mostrar respeto a la cultura. Meghan Markle estrenaba también un camisero en verde oliva y marcaba favorablemente su cintura.